Despertar en el frío abismo de no ser igual Desfilar por las horas perdidas en mi habitación Recordar a la vida que fue tan nuestra Me desangra el alma, me desangra el alma Es andar por el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Escapar por las flechas de un amor profundo Es sentir idea nuevo, por lo negar tu sentencia Esto sentía tan grande, tan dura, tan onda Que quiebra en pedazos mi rato Esto sentía desnuda de dudas y sobras Que me da tu amor Esto sentía que suena en el fondo del alma Que lleva por dentro mi sueño y mi calma Esto sentía de miedo, de piedra silencio Que torna las horas sin piedad Esto sentía de noches y días, no tiene final Fue tan corte de ti que la Dios sanaría Las espinas lavadas y tu alma era mía Esto es mi amiguita Que se acaba la vida ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nace el tiempo, la sombra y la soledad Ya lo ves, pero tal vez sin hallar la calma Quedaría por verte y olvidarlo todo Esta ausencia tan grande, tan dura, tan alta Que quiero en pedazos mi brazo Esto sería la ciudad de dudas y sombras Me quedaba tu amor Fue tan fácil decir que la Dios sanaría Las estrellas lavadas en tu alma y la mía Esto sería mi vida Que se acaba la vida ¿Por qué no volverá? Si me distraiga tu partida Y tu recuerdo, hacerte pleno mi corazón Fue tan fácil decir que la Dios sanaría Las estrellas lavadas en tu alma y la mía Esto sería mi lleno de piedra y silencio Que corta las horas y la piedad Esto sería mi lleno de piedra y silencio Y esto sería mi lleno de piedra y silencio Que tan fácil decir que la Dios sanaría Las estrellas lavadas en tu alma y la mía Esto sería mi lleno de piedra y silencio Que se acaba la vida ¿Por qué no volverá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!